Este 16 de enero, la Asamblea Legislativa se une a la celebración por el 25 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz. Tendremos para ti una transmisión especial del evento conmemorativo que este órgano del Estado realizará desde el Auditorium Cultura de Paz en el Centro Cívico Cultural Legislativo. Desde Guatemala, la Orquesta Sinfónica Juvenil Femenina a Laidefopa. Además, exposiciones alusivas al hecho histórico que hace 25 años cambió el rumbo del país. Te invitamos para que sintonices a partir de las 4 de la tarde, Radio Legislativa en el 88.1 FM y Canal 9 en Señal Abierta. 25 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz. Asamblea Legislativa de la República del Salvador.